Creo que se ve bastante bien, la verdad Y funciona perfecto, así que... Vale, hola y bienvenidos a LLG, soy LLG, estamos aquí en el episodio 6 de Darksiders Este esta vez está en directo, con una nueva configuración Supongo que se verá bien, yo lo veo bastante bien en el OBS No puedo saber como se verá en... Si me dais un segundo, lo miro en el móvil Pero yo creo que se ve bastante neat Me muevo así un poco la cámara para ver... O sea, si no me carga es porque móvil, internet Pero... Está en ello, está en ello, yo lo veo bien, la verdad Así que voy a ir tirando Yo lo veo bien, y si no a lo mejor los fondos se ven un poco... He hecho esto sin pensar Pero yo creo que se ve bien Así que vamos a... Vamos a esperar lo mejor ¿Ira? Ah, vale ¿Ira estaba aquí? ¿Ira no murió? Oh, pero bueno Ah, invoca clones Pobrecillos trabajando aquí Eh... Vale Ah, vale Yo no me he muerto ahí Porque hay almas A veces simplemente hay almas Porque sí Primera noticia Te moriste Pues sí Va todo perfecto Va como un tiro Eh... Congelar objetos No se... Se refiere a una roca ¿En serio esto funciona? ¿Se va a atorar o algo? Vale Imagino lo que voy a hacer Es congelarlo cuando esté Ahí puesto Sí Ah, bueno Ah Ah Vale Casi Vale, si me pongo el fuego Llego sin problemas Ah, desde Bulgrim No perdonan, eh Mientras saltas Mantengo el X Para agitar el látigo Creo que cuando me acabe esto Voy a empezar el... El... El Darsades Génesis No pueden seguir hasta aquí Así que... Ah, vale No hace falta la roca Puedo simplemente venir y ya está ¿Por qué? Había saltado Bueno, mi idea es hoy hacer... No creo que hoy me lo vaya a terminar el juego ¿Por qué? No lo sé Así que hoy a lo mejor hacemos hora y media Dos horas Y en el siguiente ya mañana lo terminamos O a lo mejor lo hago en dos directos Pero en uno solo me parecerá muy largo Si lo acabo de una ya me lo quito de encima Au ¿Por qué? ¿Por qué? ¿What? ¿Hay que subirse a la pirroca? ¿En serio? ¿Por qué? ¿No hace falta? O sea, que es lo que... No sé Injusto Feo, me parece Casi ofensivo Joder Me da sensación que así voy más rápido Pero creo que no Creo que dirás igual Jolín Si te caes al... Si te caes al medio Intenta llegar a la roca Pero no Si llego a la roca O sea, si consigo detener una roca Y me puedo subir a ella Sí que podría llegar Pero es que lo que no sé Es por qué no llego O sea, que es lo que me está evitando llegar Que me he caído al medio dos veces Eso es seguro José, me ha dando consejos De cómo encontrar trabajo a Brian Encontrar trabajo es muy difícil, niños Ánimo Vale Ya está A lo mejor se puede subir ahí Pero me da mucho miedo Así que no voy a subir Pasando ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Jo, jo! ¡Qué mierda! Dios, oye Hoy por fin he dado el paso Luego lo contaré otra vez Porque es una anécdota Que me hace gracia contar Se lo he contado hasta a mi novia Hoy me he atrevido Y he dado el paso De hablar con mi ex Después de este largo tiempo Sin hablarnos Esta época de incertidumbre Me ha dado que pensar Y he vuelto a hablar con mi ex Y aún no me ha contestado Le mando un mensaje Estaba nervioso Empezaba hablando Formal Pero he ido directamente al grano Y Por fin He vuelto a pedir mi trabajo En el ajedrez A tu casa Casi me caigo Al No, 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 no Estos no tienen vida ¿Cómo me ha podido matar antes? ¡Uah! O sea Matar monstruos con los parries de otros Jolín Como vira el mando ¿Demoníaco? No ¡Hala! Lompaditos Primero los capataces Jolín Jolín Chaval Vale Pues primero No los capataces Tengo que empezar Desde el principio Desde Bulgrim No haberse mejorado la vida Ni una sola vez Va a empezar a pasarnos factura Y no saber Cómo pillar más Descansos del nefilín También Porque he pillado Dos piedras de esas Que en teoría Te suben en el este Pero no No sé cómo se usan So En esa tesitura estamos Hola de nuevo Soy yo ¿Cómo va todo? No sé si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, cuidado ahora Vamos a ir con paciencia porque si no... ¡Oh! ¡Oh, cuidado! Ahorran bichos Vale, perfecto ¿Esto es agua? No ¡Opa! Es alquitrán O un sucedáneo Bueno, puede ser alquitrán Joder Yo lo que más... Lo único que cambiaría es esto La detección de esto Está súper mal hecha ¿Qué quiero yo congelar? ¡Ah! Me lo imagino Madre mía Pues muy bien lo ha detectado La verdad Me sorprende Ah, es por ahí Y ya está ¡Oh! Espera Claro, pero... Pero por aquí abajo ¡Ah! Y había algo seguro Vale Vale Se me olvida Vale Ese bicho no es de otro Darksiders Ese bicho no es de otro Darksiders ¿Subes? Sí No ¡Opa! Insta kill ¡Qué! ¡Uah! ¡Qué! Movimiento más justo ¿Eh? Yep Se supone que tengo que decir Que... ¡Wow! Que... O sea... Insta kill Y tengo que repetirlo todo Claro No puedo ir corriendo Porque si voy corriendo Me van a matar Uh, qué bonito A ver Vale Que yo no me he mejorado la vida Pero colega Ese movimiento ha sido guarrísimo ¿Eh? Corriendo nadie se da cuenta Se movían del asco Ah, pero ya había abierto ahí, ¿no? Tengo que volver a hacerlo Ah, eso no hace falta No te caigas ahora Furia La detección del látigo, ¿eh? Classic ¿Por qué? O sea Si hasta me pone el círculo rosa ¿Por qué se cree que quiero atacar? No entiendo No entiendo Tío, es idiota No No sé Si hago solo un salto No llego Si hago el doble salto ¿Lo pierde? No Jolín Vale, bien Ok Dios Lo he gastado O sea, alguna vez lo he utilizado bien O lo he gastado todas las veces Bueno, lo he gastado todas las veces No lo usa una sola vez, bien Estoy bastante seguro de ello Vale, ya está Ya lo he hecho Me están timando Pero de qué vas, hombre Jolín Ah, no voy a dar Eso es saltar y caerte Si me vuelven a matar Cosa bastante probable Lo haré bien O sea, ha venido desde lejísimos, ¿no? Esto no puede bajar, tío Es que me va a meter un moco y me va a pegar Me va a matar Me va a matar Me va a destrozar de un mocarro, tú Dios ¡Qué tremendamente injusto es esto! Quería que repetirlo todo Y encima he perdido FPS Porque tengo 8000 A veces no las pierdo A veces no las pierdo, no sé por qué ¿En qué te parece que nos vamos a invertir los todos? Vale O sea, es que me podría concentrar en el bicho Intentar matarlo si tuviera un momento Pero es que como tengo al tío allá abajo Tengo que estar pendiente del de debajo Del tonto este No puedo estar pendiente del grande La idea que es pasar del pequeño Y darle al grande solo Al pequeño lo matamos de 3 golpes Tampoco Vamos, por Dios Pero de qué vas Solo es como cuando estás Como cuando estés cayendo Ahí no voy a pasar Eso te lo podría haber dicho yo Aquí pierde FPS Pero es el juego Porque hay muchos Muchas entidades juntas Pero cómo puede estar tan mal hecho esto Hombre No es tan difícil Chico Pues en cuanto haya un este Pues le tiras y ya está ¿Cuántas veces vas a tener delante Un cacharro de estos Y lo que quiere el objetivo es Eh Atacar O sea, ninguna Ninguna Si tienes un bastón delante Pues que sea automático Y ya está Pero no me hagas Tener que darle Cuando no No queda nada claro Donde se puede y donde no Qué basura, tío Qué basura Y sabes que lo peor Que voy a perder todo esto Para que luego llegue el otro Y me mata de un golpe Pero que cuando le tengo que dar Pero de qué vas No lo puedo entender, tío ¿Cómo puede estar tan mal hecho eso? Una mecánica tan divertida Como balancearse con el látigo Se vuelve una cosa de mierda Está súper mal hecho esto Pero te das cuenta, hombre ¿Qué quiero dejar perfecto o qué? Ni de coña No sé ni para que lo intento Bueno, voy a matar Casi me muero, cabal Voy a matar a los que me dan lag ¿Qué es esto? ¡Hombre de Dios! Si me meto ahí arriba ¿Cambia algo? No creo Ah, qué basura ¿Y esto ha hecho algo? ¡Ah! Había una puerta abierta aquí abajo Me quiero suicidar Sí, definitivamente Quiero suicidarlo Voy a por él Voy a por él Tiene ataques de mierda Así ya está Solo era que no me hiciese insta-kill De veras Qué risa cuando aparezca el segundo Tonto que eres tonto Sácame a amantio de ese Qué risa cuando aparezca el segundo Joder Qué risa Qué risa Qué risa Qué risa ¿En serio? ¿Un alma? Qué guapo Por un alma Por un alma No, no, no Lo voy a pillar Lo voy a dejar así Vale No, no, no Oh Oh Mira, hielo Oh, oh ¿Y ese señor? Pero bueno que tiene un cuerno Le han dado fuerza a los otros Bueno, pues ven tú solo, bro Es como el otro, pero en modo demonio ¡Epa, epa, 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 epa! Oh, oh 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 Oh Son un pelín más lentos que los del otro Me ha bloqueado una contra, eh Oh Y vienen más Estoy cerca, pero Quería haberlo hecho bien Almosder Jolín, tiene mucha vida, eh Empieza Y trae masillas Que son mis enemigos los masillas Tiene mucha vida Pero deja de traer gente No, ahí te la esquiva Ah, tu ca... ¡Míralo! ¿Le he visto spawnear? No puede ser Madre de la madre hermosa Esto no reaparece, ¿verdad? Bueno, el gran ne apareció, así que... Probablemente este también Claro, pero... Eso te hace ir al otro... ¡Ah, vale! Habrá que girar... Vale, ya lo he visto Tuma No creo que pueda... No, ¿verdad? Eso no va a funcionar No es una de estas rectas Si no funciona con palos rectos, imagínate con eso Ah, se queda bien Ideal Eso por ahí, esto por aquí Oh Lo malo es que a poco que me den un golpe ya tengo que... Hay un humano Ah, hola Hace mucho no veía un humano, tú Escondido, ¿eh? Vale Por favor, no te caigas, furia Hace esto bien ¡Yep! Tan errático como a mí me gusta ¡Ah, Dios! Como te odio Y ahora me la ha quitado de aquí Claro Claro que sí Entonces, ¿cuántas veces tengo que hacer esto bien? ¿A la primera? Supongo que a mí me habría una A Jim me habría un atajo Espero Uff Es que lo hace cuando quiere, ¿eh? ¿Esto baja o algo? Ah, es de una ascensor, ¿verdad? Pero bueno Pero bueno Es de una ascensor Y le da un aire ¡Méteme una A! Pero bueno Dios Ah Pero ¿cuántos sois? Oh, oh Muy feo No, lo sabía Sabía que venía el segundo golpe Y aún así Angelicales ya no me hacían falta Bueno, sí, sí, hay que ayudar, ya tengo algo que mejorar Voy a morir, así que Cuanto más pueda pillar O averiguar del sitio para saber dónde es ¿Qué ha sido? O sea, es el grandullón, ¿verdad? Anda, fíjate ¿Está atorado esto con qué? ¿Ese de otro lado? Uh Ah, le pegas al... Está agarrado a algo ¿Dónde nos queda? Ah, ahí No me atrevo ¿Puedes aclararte? Un bullgrim, un bullgrim, un bullgrim, un bullgrim Ah, esto para hacer que gire Guay De todas formas, poco se habla de que cuando llegue el señor este me va a curtir el lomo de un golpe No llega, ¿no? Y todo esto va a ser... Bueno, a ver, supongo que eso ya se quedará quitado Ah, aquí hay que ir para allá Hay que congelarlo o no No voy a llegar Ah, fíjate No me fastidies, ¿eh? Dice que es por ahí Así que vamos a ir por ahí Parece cosa de... Del otro sentido De a la vuelta Probablemente sea a la vuelta Un bullgrim, un bullgrim, un bullgrim Per favore Dios No me iba a rezar Prefiero perder fragmentos de salud a repetir todo esto Anda, fíjate dónde es esto Ahí está mi amigo el gigante Hemos dado una vuelta No vengas Bien, porque entonces el bullgrim más cercano Vale, sí Bueno, pero entonces habría que pasar a nuestro amigo el gigante Para llegar al bullgrim más cercano Toma Oh Oh Por si acaso Ole Qué mala fe Desconsiderados Fíjate Qué útil Oh Oh, dear No llegó, ¿en serio? Ah ¿En serio? ¿Y esa divlada? ¿Dónde vas tú? ¿Qué haces? ¿Qué bien te ha dicho a ti que puede hacer nada? Le quito más con un golpe simple de la lanza A ver, no está mejor nada A ver, no está mejor nada el hacha esta Make sense No quiero morir Tiene que ser como cuando Como O sea, como Cuando estés cayendo Me quiero meter un rayo Si no va a venir otro Pero no llames a tu bro Olin Perfecto Perfecto 10 de 10 Tiro Tiro Uf, claro Pero hay que pasar por ahí Es el camino más corto En teoría Hay que atravesar a este monseñor Uh Igual Al agua él no entra Eso seguro No sé Me lo ha dicho un pajarito Vale Uh Mira, se puede hacer eso Eso no lo había visto yo Buah Increíble Perfecto Nunca le he de la espalda A un solo enemigo Porque te enganchan dos Y se acabó Te hacen Chup, chup Y se acabó Dios Hoy he sentido algo Que hace mucho tiempo Que no sentía Frío Pero bueno Que me dejan en visto Que feo esto Es lo normal Cuando Pides un trabajo Dos años después No me dejan en visto Simplemente No No ha abierto el chat Lo habrá mirado Y habrá dicho Ya le responderé He atacado a la vez Que he esquivado ¿Verdad? Permiso Pero es por aquí ¿Está donde lleva? Esta zona es como La más Souls Sobre En serio Era aquí Me atrevería ¿De qué tienes miedo? A mí solo me parece Otro aspirante A conquistador De demonios A casa Aspirante no De pleno derecho Dios No es No es Abraxis No me suena Abraxis Pueden ponerse Pueden ponerse A la cola Los mansos Siempre Empillan A los fuertes ¿No es así Vigilante? Maravilloso Pero para el señor De las hondonadas Eres un entrometido Ah ¿Has visto al traidor? ¿Dónde? Eso no importa Lo importante Es que te quiere muerto Y quiero saber ¿Por qué? Eres una chica lista No hacen falta Muchos Quizá porque Todo lo que en este mundo Existe Y se cree poderoso Está para matarlo Será el hogar De un demonio Muy pero que muy importante Alguien que ganará Esta guerra De una vez por todas Y yo Estaré A su lado Al traidor No le gusta eso El traidor Tiene el cambio Más vale Mal conocido Ya sabes ¿Y qué hay Del traidor? ¿Qué quiere el señor De las hondonadas? Unas veces ganan Los pasados Nadie quiere nada ¿Y cómo? ¿Y cómo? O sea Este es bueno ahora El trabajo de mi señor Es mantener el orden El señor De las hondonadas Cree que Él es el orden Si la señora Es quien dice ser Debería acabar Con el traidor Pronto Antes de que se alce Pero Si vas A sorprenderme Empieza ya Tengo un imperio Que construir ¿Y esto ahora? Creo que el otro Sería un mejor Boss ¿No? Pero No sé ¿Quién coño es este pavo? O sea Es un demonio Que quiere despertar Otro demonio Y el otro Es un traidor ¿Traidor por qué? Porque tú lo dije No sé Es que los dos Es que los mataba A los dos Me da completamente igual Wow Au ¿Cómo de lejos estoy? Estoy bastante lejos Tío Jolín Yo que quería ir a por el señor De las hondonas No sé Si puedo llegar A el señor de las hondonas Y decirle Te voy a matar Me lo agradecería Estaría muy guapo Oh Dios Que tengo que volver Hasta este sitio Si ni siquiera es el camino O sea Esto es secundario ¿Verdad? Es un boss secundario Es el campeón Gundy Este bicho No te mentí Parece un bicho Tan genérico Como cualquier otro Pero yo que sé Te mata de un golpe Necesito un par de intentos Te mata de un golpe Te lo marca por aquí Pero aquí no está Nos vemos luego Va Oh Dios Vale Veo el problema Seguro no hay otro camino Un bullgring cerca O algo Tío Espera Este tío está de hecho Jolín Chaval Que bendito desastre Ahora que lo pienso Creo que mi Mi antiguo jefe del ajedrez Tardaba un huevo en responder Siempre tenía Se conectaba Pero había otros mensajes Y si me dice que no Pues será que no Y ya está Y yo me olvido Y se acabó Voy a por Abraxis Voy por el otro camino No lo sé Voy a dar una vuelta por ahí A ver si hay otro bullgring cerca Dios Es que necesito otro bullgring Porque me quedo súper tocado De camino ahí Vamos a ver Perdón Este hay que matarlo Uy, camino por aquí A lo mejor es simplemente dar la vuelta Dios, que asco el clon Esto da la vuelta Simplemente va a pillar el artefacto Es que este bicho suelta algo Joder Vale, vamos a pasar de este tío O sea Lo que voy a hacer Y ahora fuera bromas Es pillar un último punto Para el daño arcano Que sube un montón cada vez Pues nada, vamos a por Abraxys No, 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 no No, no, no Uy Me duele que esto no se pueda bajar En plan soul, a lo mejor si que se puede Vamos a intentarlo En plan soul, ponerte y tirar recto What? Jolín No, hombre, no Fases del infierno, ¿no? Pero, hombre, de Dios El primer rayo me lo tenía que comer Joder, me parece fácil Sobre todo que si le puedo tirar el rayo ese Vale, va Tres intentos más En tres intentos lo tengo hecho Qué negativo Una visión nada pesimista sería decir la siguiente Es que está muy lejos Ah, pero qué injusto eso Ya más una hora Ahí está yo todavía Pero no había subido mi ataque No debería matarlo O sea O sea, el mayor problema de esto es que Me matan de un O sea, me dan un golpe y me tengo que curar Pues me dan otro y me matan Muero de dos golpes Ese me da el problema de la De la run sádica que estoy haciendo yo No, 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 no ¿Qué? No, 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 no ¡Ah! No sé qué haces ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Uf! ¡Oh, Dios! He utilizado mis herramientas ¡Calla, tonto lava, hombre! ¡No soy la señora de nadie! ¡Señora! ¡Ja, ja! ¡No matas a él! Pero bueno, hay un montón de gente aquí Ahora soy tu dios demonio A mí los fastidios, ¿eh? ¡Buena suerte con vuestra torre, demonios! ¡Rezad porque no me llamen para volver! He matado a su dios Ojalá conforme diga, diga ¡Buah, qué maliza le voy a dar a ese dos abandonadas! Alma de Abraxis, el alma recién se apaga a Abraxis Pero se ha bajado en el dios ¿Cómo se? Da la impresión de que el alma aún está consciente Subo para arriba a ver si hay algo ¿Qué hago con esto? Luego me traicionará, seguro O algo del palo Por eso de que aún está consciente No es de un solo uso No está en ningún lado Creo que irá a ver si hay algo ¿Ves? Hay algo Jojo Así me gusta Y aquí nada, ¿no? Chachi pistachi Pues ha salido súper bien todo esto Te he visto Vaya que sí te he visto Un trozo Ah, me he muerto No diré que tiene sentido Pero no tiene sentido Me he caído de sitios más altos Tiroirorí Tiroirorí Me veo que al llegar al señor de las ondonadas Sabrá que si va a volver a aparecer O algo así Venga, lo vamos a intentar contra este tío Es un último intento Bueno, ya que estoy aquí Es que me van a matar igual Entonces Ni de coña voy a llegar hasta donde se supone que quiere que ya llegue Así que Así lo intentamos A ver Bro Ah, ha bloqueado Viene o no viene Vale, ok Le da al botón que no era Le da al botón de cargar el El Spirigiro En vez de En vez del El esquivar Así que es culpa mía 100% Ok Pues ya está Braxis hecho Vamos a por Es ira Entonces al final Pero ira está No lo ma... O sea, lo vencí Lo dejé en la mierda Y resucitó Esto hace algo No creo O sea, a lo mejor no lo metí en el talismán Y por eso está vivo todavía O sea, mato a mi caballo Y algo pasó que me tuve que ir de ahí Y fue la primera vez que me llamó el señor de asombonadas Ahora sí que lo mato de una Esto está roto, ¿no? Sí No me quiero caer No me quiero caer Veo Un grave problema en esto Pero bueno, que me ha aparecido al lado No tenéis decencia alguna, tío Madre del amor hermoso La de viajes que voy a tener que hacer hasta allá Al final No voy a recuperar mi trabajo en el ajedrez, ¿verdad? La verdad es que Siendo objetivos Es como muy cómodo ir y decir Yeah Este año también me gustaría Ser un trabajo A ver, que es un trabajo Secundario Ridículamente pagado O sea, no Te pagan los clientes para no cagarte Pero Es mejor que nada Totalmente serán dos horas a la semana o así Dos horas de las cuales Una suele ser ellos jugando Los alumnos ¿Dónde está este? Oh, que mira, eso aquí, aquí detrás Esta vez no había Subido What? Oh, fuck No Otra vez me ha hecho lo mismo Si te pega con el escudo El martillo tarda Un Un Medio segundo Suficiente para Desestabilizarte De la cabeza Mirad que DNI Mirad que guapo estoy Ese es el Ángel Sevilla Que defendió un TFG ¿Qué ha sido de él? Oh, no Antes del boss final Me Gastaré todas las almas Y subiré el daño arcano Al tope Bueno, como al boss final Me la voy a hacer a esquives Venga, por Dios Que solo es un señor con un martillo He matado tres de ellos ya Y otra curación Ah, no, talo He querido jugar a ser dios Al menos no me muero Yo creo que lo consigo O no, no lo sé, da igual No lo voy a intentar más No lo voy a intentar más Bro, que he matado a tu dios ¿De verdad no se ha corrido la voz de Agaraxis? Me parece un muermo esto, tío Oh dios Buah, tengo una idea No lo voy a intentar más menos mal que me ha bajado hasta aquí abajo a tu casa basta ya, por dios oye, what? ¿dónde es? ¿cómo subo hasta ahí? ¿cómo subo hasta ahí? ajá tengo muchos trozos, debería ir a mejorar mira 10 10.000 almas, posibilidad de que me den más por haber salvado humanos y un montón de trozos, vamos a mejorar a ver si pillamos las armas al tope, que no creo y a seguir aunque le das almas a estos tíos no este tío no te cobra almas creo pedazo el último es el pedazo he visto aquí de fragmentos y eso me da igual de acuerdo y la generada esto dijimos que no la entidad de barra generada por minuto salud daño arcano podría generar un animal de salud devastación devastación no voy a ponerme esto tío o sea, alguno de estos esto mejor es devastación, pero es que ir a seguro que no pero pero la generada de salud 10% no está muy bien tío interesante ¿dónde está puesta? aquí en las hojas estas se debería poner a la lanza tío la lanza generada esta acción pero es que al final ¿para qué? ahí y este pongo esta por poner algo esto me cuesta angelicales ¿no? vale me falta uno interesante no tengo más esencias del elegido esas pillé una que fue el pseudo boss este que me való por mejorar el el arma básica ¿en qué te puede servir este parece que nos vamos a divertir los dos mido 3000 como gusta voy a usar alguna mierda de estas tengo unas cuantas a partir de ahora subiré una 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 vamos a ver si acabamos con el pecado al menos llevamos una hora y 25 si una hora y media pues cuando lleguemos dos horas lo dejamos tampoco hace falta jugar hoy todo lo que nos queda es que me veo que todavía va a quedar porque todavía no hemos quedado orgullo y dijeron que envidia seguía viva o sea nos quedó un montón es que a ira que pensaba estaba muerto pero no en serio tío nos queda ira envidia ¿corra dónde? va increíble bien muy o sea vale me tengo que poner la forma fuerte supongo que es la unidad que no se ve arrastrada por nada tendría que haber la forma densa que huya ¿a dónde, bro? oh lo he vuelto a hacer ¿cómo lo he hecho? no lo sé ojalá saber cómo he vuelto a hacer esto tío he gastado toda mi ira pero no sé cómo lo he hecho pero bueno loco oh vale vale dammit eh bullgrim ya está solo quería guardar no me he generado otro ¿verdad? ah bueno vale pero desde aquí puedo hacer esto no me he Oh Ah, vale Pero... Se me va a hundir esto Se me va a caer el agua Ah, hielo Ya lo he visto Ah Con hielo En teoría Por cierto, tengo una duda Ah, no Aunque no sé cuánto dura el hielo No mucho Lo justo Parece que bastante en realidad Me la voy a jugar Ja, ja, ja Perfecto Pero bueno No Qué injusto Tan, 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 tan Ah, es por ahí No No Vamos, no veo yo por qué Oh Ah, pues sí Me engañaron Claramente Por ahí ¿Por ahí? ¿What? Ah Ah, a ver Hay un camino aquí ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y yo para qué está haciendo esto? ¿What the fuck? Si está cerrado Pero qué haces Está borracho esto Está comprobando A dónde tiene que ir Pero tú eres idiota O sea, dice por ahí Y entonces de pronto descubre Que no hay No hay Salida O sea, que está cerrado eso Y dice Ah, no, no, no Pues tendría que ir Donde yo Vea Qué mierda Cuando no te dice O sea, cuando te dan una guía Pero la guía Se rompe A ver, hay un bulgrin cerca Si me muero, pues Ah, por ahí Gracias Necesitaba uno de esos No sé Era como predecible Ahora hice por ahí Ahora no Espérate No fastidies ¿Se ven camino aquí arriba? Ah, no Por ahí, dice Claro que sí, hombre Ahora voy ¡Ojonín! No acordaba de ti Había visto un metro justo delante Que es donde no he llegado Porque me he desviado Si voy a hacer Tiene manos Ah, no Vete, 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 vete No vengas No Me pilla 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 Ah, joder No hay manera de ir más rápido Así que Pues vale Supongo que siempre te tengo que esperar que esté lejos En este juego no le dan explicación Bueno, en casi ningún juego Le dan explicación al respawn En Dark Souls sí En Bloodborne Bueno, en Bloodborne te dicen que es un sueño Y te lo crees ¿Cómo de lejos se tendrá que ir? Mucho Si me voy ahora me pilla Más o menos Más o menos Más o menos Vamos Hombre Qué mentira es esa No llegas No se puede No llego Ah, repámpanos O sea, estaba lejísimos No me fastidies O sea Más lejos no podía estar O sea O sea Me ha pillado cuando ya estaba dentro A ver Puede el rollo Irse Tan lejos Es que vuelve solo Vuelve solo Vuelve solo Vuelve cuando yo salga Voy a ver Voy a ver A ver cómo lo hace Aquí está Aquí está Gula Aquí ya ha llegado A A A A A A A A Mira Mira, aquí está Cerca de De este sitio Si se va pasando Cuando esté Esto lejos No hace nada más Opa Vale, está en ese sitio Ahí se muere Wait, what? Aquí es que se va con el señor Ya son donadas Pero No me toca ahora, ¿no? Pero vuelve a tu Mierda De 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 Humo Ah, aquí Es aquí Vale, sí Aquí hace el puzzle De las piedras A ver si no va a ser Por aquí Aquí hay un anuncio De Monopoly Casino Sí, se espera estar Súper lejos Y luego corre Bueno, no sé si hasta estar Súper lejos Me va a pillar No llego Dios No sé cómo lo ha hecho ¿Dónde estaba el este Cuando se ha ido? Según esto me queda una hora ¿Dónde estaba el tornado? Estaba en plan Estaba yéndose Hacia allá Pero no puede ser Si el tornado vuelve Ch 350 De la ¿De Got k anón? Quer ¿De De Clar Sol El Era Tô El O sea, si yo salgo cuando el tornado está yéndose, se vuelve. Pues se vuelve, ¿eh? Que no es idiota, que sabe dónde estoy. Que no, que no, que me va a coger. Mira cómo viene, tú. En cuanto asoma un poco, viene hacia aquí. Ah, que se puede sprintar en este juego. ¿Desde cuándo? Que se puede sprintar con el otro. Es que me he acordado de... Con la pista que te decían. Pulsa el botón este, pulsa el gatillo izquierdo para cambiar el modo sprint. Pues eso era. Ahí está Walgreens, ¿no? Pues tenemos que ir a ver al señor de las hondonadas. Es que el tío este se estaba enfrentando a él, pero como yo he matado a Braxis, a lo mejor... ¿Dani? Ah, vale. Como el tornado me está siguiendo, el tornado agarra esto. ¿Verdad? Ese es el lore. Pero... Pero... ¿Era esto lo que había que hacer? No Hay que llevarlo hasta aquí Ah, es el tornado El que levanta Tiene que ser algo con esto No, pero es que se la lleva Ah, ah, perfecto O sea, es que se la lleva Ah, vale Creo que ya me hago la idea Hay que tirarlo, ¿no? Hay que tirar el cubo hasta abajo Ay, pero no puedo tirarlo En cuanto aparezca yo va a A soplar Entonces no puedo llegar a tirar el cubo Porque el cubo va a estar siendo atraído Mucho antes O sea, antes de que llegue yo ahí El cubo va a estar siendo atraído Pero es que no lo va a soltar, ¿verdad? O sea, yo no llego Por el cubo sube Ah, espérate Aquí lo deja caer, ¿verdad? Sí, pues desde aquí le puedo meter Ahí vas Ya, simplemente Ah, sí me gusta Tenemos otro problema Ah, suficiente Ideal Descaracter Juego Enter the Gungeon Que es gratis Ya tengo el Enter the Gungeon Lo pagué en su momento En Steam Muy guay He jugado bastantes horas A Enter the Gungeon No me lo llegué a pasar del todo Esta nueva consciencia de ti misma que tienes Lo que estás diciendo es que no puedo estar segura de nada Solo te diré esto El consejo te eligió para esta visión A ti Y solo a ti Lo hicieron por un motivo Espera, un vulgar me está hablando Esta señora Ahí está Vamos a una hora y 50 Probablemente aquí haya un boss Probablemente ir a este aquí y ya está Así que vamos a ver si nos lo hacemos rápido Que no va a pasar En el vídeo nos quedaba una hora O sea, en el vídeo En el vídeo que he visto quedaba una hora Pero lo vamos a hacer otro día O sea, en el vídeo que he visto Ya, pero ¿En serio? Lo que tú digas Pero bueno Otra vez Tengo que hacer este camino Creo que he abierto un atajo Pero me he equivocado Que tendría que haberse ido por ahí No sé, yo estaba siguiendo el camino Extraño Jolín, chaval Me muero Al final, ¿para qué? O sea, no he dado la vuelta Entera al desierto Para que sea A hora de vuelta Seguramente haya abierto el atajo solamente Pero sería por atrás Ahí va a seguir bien el camino No, si es que solo hay uno Ah, espérate Es que he ido por ahí En vez de por aquí ¿Verdad? Se ha ido por ahí Que se ha abierto el atajo Y no ha ido por aquí O ha ido por... No sé, da igual Voy a seguir la calavera roja 100% Donde diga ella Vale Este sitio es nuevo Me cago en la leche Hay un problema aquí Oh, oh Salvado por la campana Pero bueno Como que por... Ah Nada, vale Tío, no me ayuda nada la calavera, ¿eh? Dios, cuánto eres Fragmento eterno Ah, eso era lo que te... Revivía, entre comillas Vale Vale, hemos vuelto aquí Jolín Poco a poco Los acabaré matando Ya verás Quizá no ahora Pero algún día Se muere de asco Se muere de asco Ahora dice que para ahí ¿Ves? Es que cambia solo Por ahí Supongo que por donde Detecta que estás O no estás Porque podrías estar Aquí pero abajo Jolín Poco a poco De leches estoy Qué logros Qué logros La verdad es que era Una raza realmente Patética Pero Había matices De inteligencia En sus monumentos Señora Acaso los humanos Han despertado Me hace gracia Porque Papeles Me da lástima Su arrogancia Ahora la verdad Poder es aparte El diseño de furia Es 100% Antropomórfico Entonces Me hace gracia Que se rían De los humanos Es muy difícil Pensar en un Pensar en un Ángel Demonio Tal Vale Pero cuando pensas En alienígenas Es muy difícil Sacar un diseño No antropomórfico De nada Pero bueno Loco Yo pensaba Que habíamos llegado Ya Como estamos Ah por ahí En serio Por ahí Ah Ostras Jolín Es que estaba creando Clones La madre Que me trajo No se como Sobrevivido La verdad Oh no 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 Uff Uy se está bien Un núcleo Es que los núcleos En teoría Los núcleos Mejoran La cantidad Que te curas Pero no la No la cantidad ¿Verdad? O sea No el número De descansos Por eso tengo Solo tengo 5 Madre mía Que zona más larga Perfecto 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 Los demonios sudan Porque se está Limpiando Te he visto Vaya que si te he visto Pero que asco Jolín Jolín Chaval ¿Cuánto voy a tener que repetir? Yo voy a dos horas Lo dejamos aquí Y el próximo día Ya Ya nos hacemos Todo el tirón Pues van a hacer eso Porque me veo Que ir a bastar al lado Luego ya solo hay que ir a Orgullo Que ya los tengo Bueno no Me faltará envidia Juris Que todavía queda envidia Lo dejo aquí No me apetece dar la vuelta entera Estará cerca Pero no me apetece nada ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós Hoy no Así Sí